Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Carlos Paz, él es Anton Paz, somos los hermanos Paz del 49er Sailing Team y nada, estamos aquí en Santander preparando el Mundial. Bueno, aquí ahora mismo estamos en una concentración, ya es nuestro noveno día y nada, estamos trabajando duro y compitiendo contra nuestros rivales, entrenando y bueno, la verdad que es un placer estar aquí en Santander y poder tener a mucha gente que viene para preparar el Mundial y poder hacernos entrenamientos de calidad. Así que nada, os invitamos a venir aquí a Santander y nos vemos en el Mundial.